El dolor y el recuerdo de los seres queridos está presente en cada uno de los homenajes que hoy se celebra en memoria de los 154 fallecidos del accidente aéreo de Barajas cuando se cumple un año de la tragedia aérea. En los jardines de la Terminal 2, una placa bajo un olivo recuerda a las víctimas. En este lugar se ha oficiado una misa en la que el capellán del aeropuerto madrileño ha transmitido esperanza a las familias. Tras la humilidad, familiares y supervivientes se han dirigido al lugar exacto donde cayó el avión, en un arroyo junto a las pistas. Allí han depositado flores en una de las tres placas que recuerdan a los fallecidos, un acto íntimo al que no han tenido acceso en las cámaras. También sentido ha sido el minuto de silencio guardado por los trabajadores de Hispaner, quienes han interrumpido sus labores para rendir homenaje a pasajeros y circulación del vuelo siniestro. Gracias.